Gracias compañeros en el estudio central de Endor Web Noticias. Nos encontramos en la feria del empresario y agricultor mejor conocido como el mayoreo que se ubica frente al estadio nacional. Y antes de comenzar con el precio de las carnes, queremos hacer la pregunta obligada ya que en el transcurso de esta semana la Organización Mundial de la Salud alertó que la carne roja es cancerígena. Y vamos a consultar con los vendedores de este lugar si se ha bajado la venta de carne roja o se mantiene. Buenos días, buenos días. No, no. La venta se mantiene, gracias a Dios, fíjese. Bueno, yo ayer leía un documental casualmente sobre eso en la tribuna que dicen que en sí no es la carne roja, sino que dicen que es cuando uno asa la carne y la deja muy quemada y el humo y las brasas de todo eso. Eso es lo que de repente absorber el humo de asar la carne es lo que le trata a uno eso del cáncer. Bien, que hasta ahorita pues la población sigue comprando normalmente. No, seguro, seguro mi amigo. Yo le decía a mi esposa que realmente hay tres cosas que nosotros no podemos dejar de hacer, que es comer, la salud y el estudio muchas veces. Entonces yo creo que todo en exceso es malo, pero cuando hacemos las cosas en medida pues de repente pues no, no es malo. Ahora si nos detalla la lista de precios de las carnes. Ok, los precios aquí que mantenemos en la Feria de la Agricultura Artesano, la carne de res para asar, bistec, sofado, molida a 65 lempiras a la libra, lo que es la costilla de res a 54, tajo de cerdo a 52 y la chuleta de la costilla de cerdo a 50 lempiras a la libra. ¿Estos precios la semana pasada así se mantenían o han subido o bajado? No, no, se mantienen. Tenemos más de un promedio de dos meses de mantener estos precios. Gracias a Dios invitamos a los clientes que vengan aquí a la feria. Tenemos variedad de productos, tenemos pues productos frescos, buenos precios, que se vengan a relajar. Aquí a la carnicería San Marqueña número 2 les vamos a dar una buena atención y muy buen producto. ¿Aún con la escasez de lluvia no hay escasez de producto? No, 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 gracias a Dios. Es más, esperamos que de repente con la lluvia pues más bien haya más producto, más ganado para que de repente en la plaza pues bajen los precios. Muy bien, muchas gracias. Ya ustedes lo han oído. Pese a la alerta de la Organización Mundial de la Salud, la carne se sigue consumiendo, la carne roja pues se sigue vendiendo y vamos a consultar aquí en el área de las verduras a cómo están los precios de esto. ¿Qué tal? Buenos días, caballero. ¿A cómo está ese ramo de culantro que tiene en la mano? ¿A cómo está? Buenos días. Ahorita ha trepado un poco. Ahorita está a 8 lempiras el más, así completo. ¿La semana pasada cómo estaba? Entre 5 o 6 andaba. Y ahora está a 8, quiere decir que ha incrementado 2 lempiras. 2 lempiras. ¿Y lo que tiene aquí qué más ha incrementado? Ahorita por lo normal se mantienen los productos. El chile que lo ha disparado un poco, de ahí lo demás se ha mantenido. Dice entonces para que el público sepa cómo está dando usted sus productos y le vengan a comprar. No, el tomate por lo general estaba a 8, 9 lempiras la libra, se ha mantenido. El chile pues sí ha trepado un poco, pero sí siempre mantiene 3 por 10, 4 por 10, así mediano. Ahora, ya más grande, pues cambia el precio. El repollo entre 8, 7, 5. 7 lempiras la libra y 10 la bolsa. ¿La bolsa de limones, a cómo está? 15 lempiras, trae 15 limones. ¿La lechuga, pataste? Lo normal, entre 10, 12, el pataste, 5 lempiras por unidad. ¿Aquí entonces ya tienen listo para la sopa? Sí, ahorita ya tenemos todo especial. Invitamos a los clientes que vengan a editarlo. Muchas gracias caballero, así está el precio de las verduras aquí en este lugar, aquí en la feria del artesano. Y el agricultor, nos trasladaremos rápidamente hacia donde se encuentran los huevos. Vamos a preguntar a cómo se están vendiendo en este tiempo los blanquitos, si se mantienen con los precios que ha fijado. ¿A cómo están los huevos? Venga, para acá, cuéntenos. Bueno, no se encuentra, así que podemos llevarnos un cartón de huevos, pues no hay nadie aquí en la pulpería cuidando. Vamos a trasladarnos hasta Los Lácteos para que podamos detallar a cómo están los precios de los mismos aquí en la feria del artesano y el agricultor, donde desde tempranas horas del viernes ya varias familias comienzan a desplazarse a este lugar para comprar la provisión, algunos de la semana, otros para comprar los ingredientes que utilizarán en la sabrosa sopa dominguera, esa sopa que se degusta en muchos hogares hondureños, en aquellos que todavía tienen la posibilidad económica de adquirirlos. Cabe la pena decirlo porque, como está la situación económica en nuestro país, pues muchos hondureños se privan de estas degustaciones. Nos vamos acercando aquí al stand donde se encuentran los lácteos, tales como el queso, el quesillo, la mantequilla, requesón. Y vamos a preguntar, ¿cómo están en comparación a la semana pasada? Si se mantienen, si ha habido un alta o ha habido una baja en los mismos. Caballeros, si nos detalla los precios de los lácteos para esta semana, ¿cómo está el queso, el quesillo, la mantequilla? Pues siempre se mantienen ahorita los precios. Muy bien, si nos dice, ¿cuáles son esos precios? Muy bien, televidentes, como ustedes lo han podido apreciar, básicamente solo son las verduras las que han sufrido variaciones en sus precios, tanto la carne como los lácteos se mantienen para este fin de semana. Desde la Feria del Artesano y Agricultor, mejor conocido como el mayoreo, volvemos hasta el estudio central de Honduras Red Noticias.